Hola, soy Pedro José, tengo 20 años, soy Ministerio Badajoz y voy a representar a Ministerio Internacional de España en Barcelona. Un saludo. Vengo con muchísima fuerza y con ganas de darle todo, por esta gran oportunidad que la vida me brinda. Sin más dilación, vas a contaros lo que es cotidiano en mi vida. Con la influencia deportiva que mi padre me inculcó, he adquirido disciplina y un gran físico con el cual voy a ganar. Como habréis visto, mi pasión es la calistenia y el cargo, los cuales me han dado fuerza, disciplina, honor y ante todo ser buena persona. Todo basado en el respeto de los demás. Para despedirme, os dejo con unas imágenes de mi ciudad natal, de la cual me siento muy orgulloso y espero quedar a mi provincia como estandarte en este gran certamen. Un saludo y a por todas. Suerte para todos mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.